Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Miren que fuerte lo que dice aquí el apóstol Santiago. Si una persona dice que es muy religiosa, pero no controla su lengua, se está engañando ella misma. Su religión no vale para nada. ¡Guau! Como dice el Papa Francisco, que bien nos iría si no tuviéramos tanto chisme, ¿verdad? Controlar tu lengua es no decir groserías. Controlar tu lengua es no tratar mal a los demás, no decir palabras ofensivas. No chismear, no exaltar los errores de los demás. No deleitarte contando las fallas, las quiebras de los demás. Controla tu lengua y lo controlarás todo y tu religión será de verdad. ¿Tú quieres saber si tu religión vale? Ve tu lengua. Si tu lengua es una lengua que edifica, que bendice, tu religión sirve. Si tú con tus palabras hirientes, humillantes, con tus mentiras, con tus groserías, sigues por la vida, tu religión, dice Santiago, que no vale para nada. Ahí te dejo eso. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.